La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta La Santa Misa. Hermanas, hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, primero de marzo, lunes de la segunda semana de cuaresma. Gracias a quienes nos están sintonizando a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Televida, y a través de nuestro canal de YouTube, televida.org.do. Oramos por los difuntos. Acompaña el Padre Alejandro Valera de las Parroquias Estela Maris del Residencial Los Tres Ojos y Nuestra Señora de la Esperanza de Brisa del Este. También oraremos por sus intenciones y la de las personas presentes en el estudio. Puesto de pie y con el canto de entrada, iniciamos la Santa Misa. Perdona tu pueblo, Señor, perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona tu pueblo, Señor, perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Ah, perdona tu pueblo, perdónale, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión Estén con todos ustedes Y con tu espíritu El Señor Jesús que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía Y nos llama a la conversión Reconozcamos pues que somos pecadores Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Oh Dios, que nos mandaste mortificar nuestro cuerpo como remedio espiritual Concéenos Astenernos de todo pecado Y que nuestros corazones sean capaces de cumplir los mandamientos de tu amor Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que en la unidad con el Espíritu Santo reina contigo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura de la profecía de Daniel Señor Dios grande y terrible Que guardas la alianza y eres leal con los que te aman y cumplen tus mandamientos Hemos pecado Hemos pecado Hemos cometido crímenes y delitos Nos hemos revelado Apartándonos de tus mandatos y preceptos No hicimos caso a tus siervos los profetas Que hablaban en nombre a nuestros reyes A nuestros príncipes, padres y terratenientes Tu Señor tienes razón A nosotros nos abruma hoy la vergüenza A los habitantes de Jerusalén A judíos e israelitas cercanos y lejanos En todos los países por donde los dispersaste Por los delitos que cometieron contra ti Señor nos abruma la vergüenza A nuestros reyes, príncipes y padres Porque hemos pecado contra ti Pero aunque nosotros nos hemos revelado El Señor nuestro Dios es compasivo y perdona No obedecimos al Señor nuestro Dios Siguiendo las normas que nos daba por sus siervos los profetas Palabra de Dios Te alabamos Señor Señor no nos trates como merecen nuestros pecados Señor no nos trates como merecen nuestros pecados No recuerde contra nosotros las culpas de nuestros padres Que tu compasión nos alcance pronto pues estamos agotados Señor no nos trates como merecen nuestros pecados Socorrenos Señor salvador nuestro Por el honor de tu nombre Líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre Señor no nos trates como merecen nuestros pecados 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 Gloria El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Sean compasivos Como vuestro padre es compasivo No juzguen y no serán juzgados No condenen y no serán condenados Perdonen y serán perdonados Den y se les dará Les vertirán una medida generosa, colmada, remesida, rebosante La medida que usen la usarán con ustedes Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bienvenidos mis amados hermanos y hermanas Y todos ustedes que a través de los medios de comunicación Nos encontramos cada día Para vivir en esta sintonía Fortaleciendo nuestra relación Con nuestro Señor Jesús Hemos pecado Hemos cometido crímenes Y delitos Es interesante cuando nos conocemos a nosotros mismos La alianza puede estar rota dentro de mí En mi corazón Internamente Pero el Señor hace posible que podamos estar de regreso Y podamos experimentar Y que se reconstruya esta alianza En los más profundos de nuestro corazón El Señor se ofrece cada día Nos ofrece sus preceptos Hace posible este amor Para que nosotros vivamos con generosidad El paso del Señor En la vida de cada uno de nosotros Es una liturgia que nos muestra esta compasión Este amor de Dios para con nosotros En grande Señor Ya escuchamos el grito del salmista No nos trates según nuestros pecados Esta es la bondad de Dios Que siempre hace un juicio con nosotros En el amor Y el evangelio que nos muestra en este día La compasión Esta invitación para que vivamos reconciliados Para que vivamos Siendo nosotros cada uno Siendo compasivo Siendo compasivo Para hacer posible esta compasión de Dios Dios viene al hombre Y este tiempo tan especial de cuaresma Este evangelio que se ha proclamado Nos presenta muchas claves Para nosotros Para nosotros conocernos A nosotros mismos Para ver lo que tenemos dentro Y el Señor nos invita A levantarnos A salir de nosotros mismos Para vivir nuestra identidad De Dios en nosotros Para vivir nuestra identidad De Cristo Que nos fortalece Y hace posible que vivamos Esta comunión auténtica Que nos viene del Señor Que nos viene de Él En su inmensa gratuidad No al juicio, dice Porque el juicio mío Es diferente Al de Cristo Al de Dios El juicio de Cristo es en el amor Llevando mis pecados Cargando con Con todo lo que se descompone dentro de mí Para darnos su vida Un juicio de amor Que salva al hombre Que le hace nuevo Que le reconstruye Que le lleva a vivir En una nueva naturaleza Este evangelio es muy especial Estamos en esta segunda semana De cuaresma Y nos visita el Señor En medio de la realidad En que nos encontramos tú y yo Para tener esta posibilidad De levantarnos Y de contemplar a Jesucristo Que nos invita a un cambio De vida profunda En esta liturgia A convertirnos Para que vivamos el amor de Dios En la vida nuestra Y podamos experimentar Esta generosidad Esta donación De la vida de Cristo En nosotros Abrir nuestro corazón al Señor Que el grito Que el grito Que escuchamos del profeta No pase desapercibido En cada uno de nosotros La invitación es para que nosotros También gritemos Para que nosotros Nos levantemos Y escuchemos al Señor Que pasa Y que viene al encuentro Al encuentro nuestro Y vamos en esta dimensión En esta alegría Este paso del Señor En cada uno De nosotros Es para alegrarnos Es para sonreír ¿Verdad? Porque el Señor No viene para tratarnos Según nuestros pecados Según nuestras caídas Todo lo contrario Es para levantarnos En este tiempo de desierto Declarándose el culpable Y a nosotros A todos nosotros En la inocencia Para que sigamos Nuestro recorrido Nuestro caminar Con esa confianza Y con esa esperanza En el Señor Para uno no quedar defraudado Para uno no quedar fuera Todo lo contrario Es para seguir Nuestro caminar Esa medida de Dios Es justa Es en el amor Es compasiva Elevemos al Señor En nuestras intenciones Por la iglesia Para que sea fiel A su misión De madre maestra Y se vea fortalecida Y purificada Por la vivencia De la austeridad Y la oración constante Particularmente En este tiempo De cuaresma Oremos Te rogamos Óyenos Por los obispos Para que en comunión Con el Santo Padre Sean maestros De la verdad Y no desoigan nunca Los interrogantes Problemas Y dificultades De los cristianos Especialmente Especialmente De aquellos Que viven En situaciones Irregulares O difíciles Roguemos Oremos Te rogamos Óyenos Por nosotros Para que a partir De esta Eucaristía Nuestro vivir Se inspire En el estilo generoso De Dios Que ama Sin medida Oremos Te rogamos Óyenos Padre Santo Acoge nuestras Intenciones A ti la gloria Por los siglos De los siglos Amén Te presentamos El vino Y el pan Bendito seas Por siempre Señor Te presentamos El vino Y el pan Bendito seas Por siempre Señor Bendito seas Señor Por este Señor Pan Que nos Diste Fruto De la tierra Y del Trabajo De los Hombres Te presentamos El vino Y el pan Bendito seas Por siempre Señor Te presentamos Te presentamos El vino Y el pan Bendito seas Por siempre Señor Org hermanos Para que este sacrificio mire ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Acoge Señor nuestra oración y libra a las seducciones del mundo a los que a los que concede servirte con los santos misterios del cielo Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demo gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad En verdad justo y necesario En nuestro deber y salvación Darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor Nuestro Por Él Concedes a tus fieles Anhelar año tras año con el gozo de habernos purificado y los sacramentos pascuales para que dedicados con mayor entrega a la oración y a la caridad fraterna por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Hosanna 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 en el cielo Hosanna 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 en el cielo en el cielo bendito bendito el que viene en nombre del Señor Hosanna en el cielo Hosanna 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 en el cielo Hosanna 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 en el cielo Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado sea por siempre, Señor. Gloria a ti, Señor. El mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracia de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, toma y bebe todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado sea por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cálido salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestros obispos Soria y los obispos auxiliares, Monseñor Benito, Monseñor Faustino, Monseñor Amable, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Me descamo por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por el Cristo con él y en él, a ti Dios Padre unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y con seno la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz o dejo, mi paz o doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Damos la santa paz. Añus Dei Cuitolis Pecatamundi Miserere novis Añus Dei Cuitolis Pecatamundi Miserere novis Añus Dei Añus Dei Cuitolis Pecatamundi Nuna novis Nuna novis Comunión Espiritual Comunión Espiritual Añus Dei Añus Dei Añus Dei El Señor El Señor decidió Arrasar la muralla De la hija de Sion Tomó 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 sus medidas Y no retiro Su brazo Hasta dejarla Derruida Cubrió Cubrió De luto El antemoral Y el muro Que se desmonoraron Juntamente Juntamente Jesús Sus puertas se hundieron en la tierra, él quebró sus cerros Su rey y sus príncipes están entre las naciones No hay más ley, tampoco sus profetas obtienen misiones De parte del Señor Están sentados en el suelo silenciosos los ancianos de la Ia de Sion Se han cubierto la cabeza de polvo, se han vestido con un sañal Dejan caer su cabeza hasta el suelo las vírgenes de Jerusalén Jerusalén, Jerusalén Conviértete al Señor tu Dios Oremos Señor que esta comunión nos limpie del pecado Y nos haga partícipes de las alegrías del cielo Por Jesucristo nuestro Señor Amén Un saludo especial a todos los hermanos y hermanas Que nos sintonizan a través de la radio, la televisión y nuestro canal de YouTube Televida.org.do Además agradecemos la presencia de ustedes De la hermana Luisa, el hermano Félix en la proclamación de la palabra Elías apoyándonos en la animación musical Y el Padre Alejandro Valera presidiendo esta Eucaristía Ese saludo a su feligresía en las parroquias Estela Maris Y Nuestra Señora de la Esperanza en la zona oriental Gracias mis queridos hermanos A todos ustedes que están en sintonía con nosotros Agradecemos también así que A toda nuestra vicaría Santo Domingo Este Reciban nuestros abrazos Y sigamos adelante apoyando nuestro canal De la familia Y vamos esto con profundidad en cada parroquia Y con este celo que nos mueve Es un centro de evangelización y el canal nuestro Abrazos y bendiciones para todos unidos en la oración Eso es imprescindible en la vida nuestra Yo disfruto cuando vengo aquí la música sacra de Elías Así que de verdad que esto me hace renacer de nuevo Vamos a ponernos de pie ahora y recibamos la bendición El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Amén Queridos hermanos, se pueden ir en paz Demos gracias a Dios Camina Pueblo de Dios Camina Pueblo de Dios Nueva ley, nueva alianza En la nueva creación Camina Pueblo de Dios Camina Pueblo de Dios La arquidiócesis de Santo Domingo A través de Televida, Canal 41 Y sus emisoras Radio ABC 540 AM Y Vida FM 105.3 Presentó La Santa Misa Camina Pueblo de Dios Gracias por ver el video